El arquero español Pepe Reina dio positivo por coronavirus y reconoció que ya se siente mucho mejor después del susto que se dio con los síntomas. En palabras para el rotativo italiano Corriere del Sport, el ahora arquero de Laston Villa reconoció que estuvo aislado desde que notó las primeras señales de malestar. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Comentó para pasar a lo que en realidad le causó tumor. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar. Contó Reina que vivió en primera persona el terror del coronavirus. En este momento se recupera y ha mejorado, aunque vive en aislamiento en Birmingham tal y como lo hacen millones de personas alrededor del planeta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.